A ver, vamos a presentar por allá la presentación A Cindy Carranza y Damián Rodríguez Un fuerte aplauso Vamos Ok, ahora tenemos la presentación de Cristela Convieres, Juan Rodríguez Un fuerte aplauso también para Dios Ok, ahora tenemos la presentación de C.L. Gallegos y Alá, Texas Un fuerte aplauso también para Dios A todos Ok, de continuación tenemos a Stephanie, Alvaro y a Jonathan Vázquez Un fuerte aplauso también para Dios Un fuerte aplauso A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Pues sola tarde de ti Pero que quiero es tardarte Para inventar besarte Si no, si no, si se oye la policía Ok, a continuación vamos a tener por allá A los padrinos por allá de la entrega A los padrinos de coronación vamos a pedirles que pasen a Inés Pérez y Juan Meneses Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Que se oye los aplausos A los padrinos de coronación vamos a pedirles que pasen a Inés Pérez y Juan Rodríguez A los padrinos de coronación vamos a pedirles que pasen a Inés Pérez y Juan Rodríguez A los padrinos de coronación vamos a pedirles que pasen a Inés Pérez Gracias por ver el video Ok, ahora vamos a pedirle por allá a los padrinos de zapatillas Nayeli Rosario y Omar Castro Un fuerte aplauso para ellos Un fuerte aplauso para los padrinos de coronación vamos a pedirles que pasen a Inés Pérez y Juan Rodríguez Un fuerte aplauso para los padrinos de coronación vamos a pedirles que pasen a Inés Pérez y Juan Rodríguez Un fuerte aplauso para los padrinos de coronación vamos a pedirles que pasen a Inés Pérez y Juan Rodríguez Gracias por ver el video A las padrinos de pinos de coronación y Juan Rodríguez Un fuerte aplauso para�로yen a Inés Pérez y Juan Rodríguez Un fuerte aplauso para Cain Rodríguez y Juan Rodríguez y Juan Rodríguez Música Música Ok, ya vamos a ver la presencia. Los padres de Islava, Gerardo Rosario y Vanessa Rosario. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Bravo! Música 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 Ok, ya tenemos la presentación de los padrinos de Benítez, Patricia, Mayar y Comeriente Jesús. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Bravo! Música 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 Ok, para allá, comencemos el anuncio para allá, para que vayan llenando sus copitas que vamos a iniciar el feliz mis en unos momentos más. Música 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 Ok, parece que estamos en un momento más allá, ¿verdad? Ok. Música 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 Voy a arrodillarme frente a la presencia del máximo juez, del divino creador Voy a suplicarle que por tu inocencia, te sentencias a la presencia de la mamá de la misericordia A la hora del flópez Tengo fe en que sea la mano Que se den los aplausos ¡Bravo! Cien más o un poquito, si pienso en vivir Para verte alegre, para protegerte Y colgarme el premio Y colgarme el premio de tu sol Tal como siempre es cielo Repicaron campanas al viento Se realizó la ilusión Tres quince años, qué bello momento Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que no hay para el mejor Vamos por días canto en ver Este vas Del amor Ok, vamos a pedirle para esta presencia Los hermanos de la quincellera Para admirar a los rosarios Un fuerte aplauso Que se den los aplausos ¡Bravo! Vamos, te invito a bailar Cuñequita, divas, presencia Vamos, que hay que celebrar Tus quince años de edad primorosa Vamos, ya no hay que esperar Y yo sé que va y va y va y va Vamos que ya están acá Este balance del amor 15 años son muchos y eso es en tren Más y son poquitos rodeados de amor Ok, vamos a tener la presencia también de Marielis Rojano El divino perdón Voy a suplicarle que por tu inocencia Cuarto aplauso Y cuando él decide a quién debo retarte Tengo fe en que sea hermano 15 años son muchos y pienso en no verte Si es más o un poquito si pienso en vivir Para verte alegre, para proteger y colgarme en medio Y colgarme en medio de tu sombra Que no hay paz Ok, por último vamos a pedir la presencia De Vanessa Rosario Les doy unos aplausos ¡Aplausos! 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 Voy a suplicarle que por tu inocencia Te sende a hacerle sus latigues Cuando Él decida quién deba cortarte Tengo fe en que scene dé la mano del Raúl ¡Aplausos! 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 Aplausos! a los Padrinos de Honor Reyné, Barrales y Berlita Jiménez un fuerte aplauso pasar el tiempo nos cambia la vida te he visto crecer cambiar a mujer cuando ayer eras mi niña es la manera de mí una nostalgia que a veces duele cuando te imagino toda una mujer que corre que va y que viene y una lágrima de orgullo pasa por mi mejilla orgulloso de mirar a la pequeña y pequeña aunque sea una mujer ya pasaron los años a aquellas noches cuando dormías entre los brazos de mamá y papá y es toda una mujer a rodillo mi voz lo hiciendo mirando al cielo mirando al cielo la noche que me perdió la noche que me perdió a cantar mis hijos regalamos un aplauso y... 15 años ayúdan mis ojos en las manos porque voy agradeciendo a Dios y... 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 ... y... y... Lloran mis ojos, lloran mis manos Es porque voy agradeciendo a Dios Que estoy hablando con él Arrodillo mi voz, diciendo Aporte al cielo y todas gracias Por la dicha que me permitió Que se me permitió Que se me permitió Un fuerte aplauso para ellos Vamos Entre los brazos de mamá y papá Un fuerte aplauso para ellos Ok, vamos a pedir poner la presencia de los padrinos del corona Para Juan Meneses y Inés Pérez Que escuchen esos aplausos Bravo ¡Vamos! 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 ¡Aplausos, Asalio y Vanessa, Asalio! ¡Que les escuchen grandes aplausos! ¡Bravo! ¡Jesús de mamá y papá! Ok, damos una presencia para los Padreos de Melíquiz. Por vivir de Jesús y paciencia, voy a... ¡Un fuerte abrazo para ellos! ¡Muy bien! ¡Que les escuchen grandes presentes para los Padreos de Melíquiz. ¡Agrimando Rosario y Daria Vega! ¡Un fuerte abrazo! ¡Fuerte abrazo! ¡Muy bien! ¡Que les escuchen grandes presentes para los Padreos de Melíquiz. ¡Agrimando Rosario y Daria Vega! El orgullo de verte crecer Dijo tu amada De estar contigo hasta este día Quiere mi brazo y ante la letal Hay una ilusión Por un fin Que cumples 15 años Aunque hayamos de pedir por allá la presencia De los padrinos de mi cocina A la familia Rosario Silvestre López Un fuerte aplauso, bravo Con orgullo de verte crecer Ok, vamos a venir por ahí a los niños, a Gerasio, Rosario y a Lidia Sánchez. Un aplauso, otro. 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 ¡Bravo! 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 Ahora sí, los cuellos del swing! Pa' que sepa, Corona. ¡Bravo! 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 A mí me gusta ver con la sabrosura, aunque sea morena, mueve la cintura, a mí me gusta ver con la sabrosura, aunque sea morena, mueve la cintura. A mí me gusta ver con su delicadeza, una mano en la cintura, ya te la cabeza, a mí me gusta ver con su delicadeza, una mano en la cintura, ya te la cabeza, cuando llega el barrio, llama la atención, tiene que ser más fuerte, ella se roba el choc, baila con su estilo, como figurín, con un pequeño amigo, nunca me creas que eres muy. y esta rola se hizo pasar para 10 de copa y el monstruo es de 0 de mar y 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